qué tal amigos nosotros somos el pánico latino y queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de stay in root que van a festejar muy pronto su aniversario y bueno no lo pueden perder porque nosotros vamos a andar por ahí vamos a estar tutoriales y además vienen muchas cosas que vamos a trabajar con ellos desde aquí les manda pánico latino un gran abrazo a ustedes y a stay in root ahí nos vemos felicidades